Hay bastante entusiasmo ante el anuncio de Johnson & Johnson que afirma tener lista ya su vacuna contra el coronavirus y que solamente requiere de una dosis. Sin embargo, se mantiene la preocupación de los expertos por la lentitud del proceso de vacunación y ese aumento de las variantes del COVID-19. Diego Arias, tienes lo último, cuéntanos. Antonio, y según los expertos, la vacuna de Johnson & Johnson será muy importante, sobre todo para las áreas rurales o para quienes no pueden o no quieren ponerse una segunda dosis. La compañía dijo que pedirá autorización a la FDA la próxima semana. El gigante farmacéutico Johnson & Johnson dijo que en la fase 3 de sus ensayos clínicos, su vacuna tuvo un 72% de eficacia para prevenir síntomas severos y moderados. La compañía dice su vacuna previene el contagio del COVID y también disminuye la severidad de los síntomas si la persona resulta infectada. La noticia es más que bienvenida. Estamos en una carrera en contra del virus. El virus se sigue adaptando, sigue apuntando para infectarnos mejor. Entonces, es más importante que nunca que esta misión de vacunarnos todos suceda más rápido todavía. El CDC confirmó que dos estadounidenses que no han viajado recientemente y quienes no tienen ningún tipo de relación están contagiados con la variante surafricana del coronavirus. La variante súper contagiosa fue detectada en Carolina del Sur, uno de los estados donde no es obligatorio ponerse un tapabocas. Tanto Moderna como Pfizer dijeron que sus vacunas son menos eficaces contra la variante del coronavirus de Suráfrica. Y la compañía farmacéutica Noravax dijo que su vacuna parece ser un 50% menos efectiva en contra de la nueva variante de Suráfrica. Es definitivamente preocupante lo que está sucediendo. Es algo que tenemos que parar lo más pronto posible y nos tenemos que preparar para lo peor también. Por eso ya vemos compañías que están tratando de adaptar sus vacunas. A pesar de que siguen abriendo centros de vacunación a nivel nacional, conseguir una vacuna no sigue siendo nada fácil. En Oregon, un grupo de trabajadores de la salud atascados en medio de una tormenta de nieve y con tan solo cuatro horas para que las vacunas aspiraran, decidieron vacunar a todo aquel que quisiera en esa autopista. Todo con tal de no dejar perder ninguna apreciada vacuna. En Nueva York, una buena noticia. El gobernador Cuomo anunció que a partir del día de San Valentín, los restaurantes pueden atender comensales dentro de sus negocios con un límite de un 25% de su capacidad. Un 25%, por ejemplo, particularmente de este negocio, son 12 personas. ¿Tú crees que yo voy a sobrevivir con 12 personas? Bueno, el gobernador Cuomo también dijo que en Nueva York hasta el día de hoy se han puesto todas las vacunas que se les han sido suministradas. En total, un millón 700 mil inyecciones. Antonio. Y por su parte, Johnson & Johnson también afirma que durante esos ensayos clínicos que han hecho de su vacuna no se reportaron efectos secundarios graves en los participantes, como por ejemplo reacciones alérgicas severas. Gracias por ver el video.